Mis queridos hermanos que van a hacer este rosario poderoso a la sangre de Cristo por sus hijos, tengamos en cuenta ahí en el capítulo 1 de Job, cómo nos enseña el poder que tiene la oración de un padre o de una madre. Nos dice que Job se levantaba muy temprano a orar por sus hijos y además le pedía perdón a Dios por los pecados que estos hijos cometieran. Y encontramos la respuesta a estas oraciones, cómo ellos prosperaban en todo. Pero era la bendición de aquel papá que madrugaba a ponerlos en la presencia de Dios. Que este rosario ojalá lo hagamos todos los días para que nuestros hijos prosperen. Y como lo hacía Job muy de mañana. Y verán cada uno de ustedes a sus hijos ser transformados, renovados, bendecidos, prosperados en todo. De ti depende el éxito de tus hijos. Ora por ellos. Primer misterio. La sangre de Cristo nos libera de toda opresión. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Yo instruiré a todos tus hijos. Todos ellos tendrán gran bienestar. La justicia te hará fuerte. Quedarás libre de opresión y miedo. Y el terror no volverá a inquietarte. Gálatas 5.1 Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad. Y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios. En este primer misterio, la palabra nos exhorta. A que nos apropiemos de sus promesas. Porque Dios va a ser de nuestros hijos prósperos. Tendrán bienestar, como dice la palabra. Y quedarán libres de toda opresión y miedo. Es que la sangre de Cristo los libera. Por eso debemos hacer este rosario con mucha fe. Para que ellos vivan libres. Que no se sometan al yugo de la esclavitud. Como son adicciones, vicios, todo esto. Pero a través de la oración vamos a tener en cuenta que Dios va a liberar a nuestros hijos. Hagamos esta oración. Bendito Jesús, tú eres el que liberas al oprimido. Por eso, hoy quiero entregarte a mi hijo, a mi hija. Entrega, diga el nombre de ellos. Para que abandonen esa esclavitud a la droga, al cigarrillo, al alcoholismo, juegos de azar. Ahora, sigue enumerando todas aquellas cadenas que no dejan en libertad a tu hijo o a tu hija. Continúe repitiendo esta oración. Ahora, di el nombre de tu hijo o tu hija, para que sea liberado o liberado de cualquier opresión. Y haz esta oración. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia su mente y su corazón. Rompe cualquier atadura que impida tu bendición. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia su mente y su corazón. Rompe cualquier atadura que impide tu bendición. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia su mente y su corazón. Rompe cualquier atadura que impide tu bendición. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia su mente y su corazón. Rompe cualquier atadura que impide tu bendición. Segundo misterio. Protegeré las casas para que el devorador no pueda hacer daño alguno. Éxodo 12, 13 y 23. La sangre les servirá para que ustedes señalen las casas donde se encuentren. Y así, cuando yo hiera de muerte a los egipcios, ninguno de ustedes morirá. Pues veré la sangre y pasaré de largo. Cuando el Señor pase para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre por todo el marco de la puerta y pasará de largo por esa casa. Así, el Señor no dejará que el destructor entre en las casas de ustedes. La bendita palabra dice que donde está la sangre de Cristo no entrará el mal. Por eso es importante sellarnos con la sangre de Cristo para que el maligno no destruya las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nuestros hijos, nietos. Qué bonito saber que el Señor quiere protegernos bajo esa sangre preciosa para que así podamos ver en cada uno de nuestros hijos y nietos que ellos sean coronados de ricas bendiciones. Hagamos esta oración. Bendito Señor, queremos con tu sangre preciosa sellar la mente, el corazón, los sentimientos, la voluntad de mi hijo o hija. Bendito Señor, diga su nombre para que bajo el sello de tu sangre preciosa el mal no entre a sus casas a destruir sus bienes, su familia, a destruir su alegría, su prosperidad. Toma, bendito Señor, en este momento a uno por uno de mis hijos y coloca en ellos el sello de la prosperidad, de la salud. Que tu sangre preciosa coloque también el sello de la abundancia, de la alegría, de la fe. Sigue numerando lo que quieras que tus hijos o nietos sean sellados. Sus casas, empresas, negocios, estudios. Continúe en esta oración a través de este rosario poderoso a la sangre de Cristo. Ahora, di el nombre de tu hijo o tu hija para que sea liberado o liberado de cualquier opresión. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia su mente y su corazón, rompe cualquier atadura que impida tu bendición. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia su mente y su corazón, rompe cualquier atadura que impida tu bendición. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia su mente y su corazón, rompe cualquier atadura que impida tu bendición. Tercer misterio. La sangre de Cristo tiene poder para alcanzar nuestros anhelos. Hebreos 9, del 13 al 14. Es verdad que la sangre de los toros y chivos y las cenizas de la becerra que se quema en el altar, las cuales son rociadas sobre los que están impuros, tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios como sacrificio sin mancha. Y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Salmo 112, 2 y 4 Los descendientes del hombre honrado serán bendecidos y tendrán poder en la tierra. Brilla una luz en la oscuridad para los hombres honrados, para el que es compasivo, clemente y justo. Palabra de Dios La sangre de Cristo tiene poder, dice la palabra de Dios, y serán personas vencedoras, tendrán poder en la tierra y en su casa abundantes riquezas. Es la promesa para cada uno de nuestros hijos. Por eso, hoy vas a pedir al Señor, que con la poderosa sangre de Jesús, cada uno de tus hijos, tengan la victoria sobre todas las dificultades. Que se les cumpla en sus vidas, todos sus sueños, ilusiones, y que salgan vencedores en las distintas dificultades por el poder de la sangre de Cristo. Hagamos esta oración. Señor, tu sangre tiene poder para derribar toda fuerza que venga en contra de cualquiera de mis hijos. Porque sabemos que ante la sangre de Jesús el enemigo huye y nada ni nadie puede hacer daño a ninguno de mis hijos. protégelos donde quiera que vaya y que tengan poder en la tierra. Esa promesa que habla hoy para cada uno de nuestros hijos y que la promesa es maravillosa porque hay abundancia de bienes tanto espirituales como materiales. Declare a tus hijos que esa promesa es para ellos y diga Señor desato sobre mis hijos a través de esta poderosa sangre de Jesús abundancia de bienes riquezas y mucha salud que cada día se les abra caminos grandes de bendiciones para que sean para que sean benditos donde quiera que estén donde quiera que vayan sigue bendiciéndolos y sellándolos y cubriéndolos con esa sangre poderosa de Jesús para que sean triunfadores donde quiera que se realice ahora di el nombre de tu hijo o tu hija para que sea liberado o liberado de cualquier opresión y haz esta oración o adorable sangre de Jesús limpia su mente y su corazón rompe cualquier atadura que impida tu bendición oh adorable sangre de Jesús limpia su mente y su corazón rompe cualquier atadura que impide tu bendición oh adorable sangre de Jesús limpia su mente y su corazón rompe cualquier atadura que impide tu bendición oh adorable Doble sangre de Jesús, limpia su mente y su corazón, rompe cualquier atadura que impide tu bendición. Cuarto misterio. La sangre de Jesucristo nos limpia para traer las bendiciones. Primera de Juan 1.7 Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Salmo 37.25 y 26 Yo fui joven y ya soy viejo, pero nunca vi desamparado al hombre bueno, ni jamás vi a sus hijos pedir limosna. A todas horas siente compasión y da prestado. Sus hijos son una bendición. Palabra de Dios La sangre de Jesús, que fue ramada en la cruz, nos limpia de todo, toda maldad, toda ruina, brujería. Aquello que está ocasionando en la familia, porque los hijos quizás se han desviado o a lo mejor no han triunfado. Hoy, pidamosle al Señor a través de esta oración, que nuestros hijos sean bendecidos. A veces, muchos padres no reconocen que los hijos son una bendición. Creen que son una carga o que fue una ocasión sin sentido. Y esto impide que los hijos se realicen, que tengan triunfos en la vida, porque no hemos aceptado a nuestros hijos como una bendición. Y dice la palabra de Dios, que cada hijo es una bendición. Por eso, vamos a bendecir a nuestros hijos para romper toda atadura, maldición, cadena, que no dejan avanzar plenamente a nuestros hijos para que sean exitosos. Hagamos esta oración, bendito Señor, yo te pido perdón porque quizás alguna vez me sentí con rabia y en lugar de bendecir a mis hijos, los he maldecido cuando pienso que son una carga que no debieran haber nacido. Cuando pienso muchas veces que me hacen sentir preocupaciones porque no hay con qué pagar el sustento de ellos. Todas estas cosas, bendito Señor, me han llevado a ser de mis hijos quizás derrotados, frustrados, porque en lugar de bendecirlos, los ato a la maldición. Sí, con mis palabras los he atado, con palabras de rechazo, palabras groseras, palabras de comparación, en lugar de decirles que han sido para mí una bendición. Hoy reconozco que he fallado, pero te entrego, bendito Señor, ante ti estas fallas que por desconocimiento de tu palabra traje hacia mis hijos estancamiento, bloqueo emocional, sentimental, espiritual y material. Ayúdame Señor para que mis hijos triunfen en todo. Los bendigo. Y bendigo su nacimiento, bendigo la llegada de este hijo, esta hija a mi casa. No importa, no importa cómo se hayan comportado, pero los bendigo, porque son mis hijos. Y tu palabra dice que cada hijo es una bendición. Quiero con esta bendición romper ataduras y cadenas que no los dejan avanzar. Y que quizás en su interior hay tristeza, dolor, depresión, rebeldía. Pero hoy lo bendigo para que se rompan todas aquellas cosas que no dejan una plenitud para avanzar en la realización como profesionales, como personas de bien. Ahora di el nombre de tu hijo o tu hija para que sea liberado o liberado de cualquier opresión y haz esta oración. Oh adorable sangre de Jesús, limpia su mente y su corazón, rompe cualquier atadura que impida tu bendición. Oh adorable sangre de Jesús, limpia su mente y su corazón, rompe cualquier atadura que impida tu bendición. Oh adorable sangre de Jesús, limpia su mente y su corazón, rompe cualquier atadura que impida tu bendición. Oh adorable sangre de Jesús, limpia su mente y su corazón, rompe cualquier atadura que impida tu bendición. Oh adorable sangre de Jesús, limpia su mente y su corazón, rompe cualquier atadura que impida tu bendición. Oh adorable sangre de Jesús, limpia su mente y su corazón, rompe cualquier atadura que impida tu bendición. Quinto misterio, tus hijos serán famosos porque el Señor nos rescata con su sangre preciosa. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Sus descendientes serán famosos entre las naciones. Todos los que los vean reconocerán que son un pueblo que el Señor ha bendecido. Deuteronomio 36. Pondrá la marca de la alianza en el corazón de ustedes y en el de sus descendientes para que lo amen con todo su corazón y con toda su alma a fin de que tengan vida. Palabra de Dios. El Señor rescata a nuestros hijos con esa sangre preciosa, rompiendo toda atadura que viene de los antepasados. Y también coloca esa marca en el corazón de ellos para que lo amen por sobre todas las cosas. Por eso vamos a apropiarnos de esas palabras y hagamos esta oración. Bendito Jesús, con tu sangre preciosa, rompe toda maldición, cadena, atadura que viene de los antepasados. Cualquier influencia negativa que se rompa con tu sangre preciosa en esta generación para que mis hijos sean bendecidos. Que sea tu sangre preciosa en este instante, bañando todo nuestro árbol genealógico para que sobre ellos se desate la gran bendición. Ante todo, que quede la marca de ese sello para amarte a ti. Que dejen los caminos donde se encuentren equivocados y regresen a los caminos de Dios para que tengan una fe grande, que sean los más espirituales, que se conviertan. Que puedan sentir, experimentar el verdadero amor que eres tú para que sean felices y tengan paz en la tierra con todos los que se rodean y sean bendición para otros. Ahora, di el nombre de tu hijo o tu hija para que sea liberado o liberado de cualquier opresión. Y haz esta oración. Oh adorable sangre de Jesús, limpia su mente y su corazón, rompe cualquier atadura que impida tu bendición. Oh adorable sangre de Jesús, limpia su mente y su corazón, rompe cualquier atadura que impida tu bendición. Oh adorable sangre de Jesús, limpia su mente y su corazón, rompe cualquier atadura que impida tu bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Paciente has sido conmigo Has hecho reverdecer Has transformado mi alma Has renovado mi ser Tu Espíritu me has dado Tu sangre me ha limpiado Mi querida familia de nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada Qué hermosura saber que cuando un padre o una madre hace una oración por un hijo tiene mucho poder y más si la hacen con la sangre de Cristo que libera, transforma, renueva, cambia. Yo te recomiendo para que hagas este rosario de poder mínimo 21 días Y yo sé que vas a ver los resultados Bendiciones grandes Bendiciones grandes Bendiciones grandes vienen para tus hijos Si tú perseveras en la oración Te invito para que coloques ahí en el comentario una frasecita Puede ser esta Señor Señor, sé que tu sangre tiene poder para liberar a mis hijos de ataduras, cadenas, vicios, adicciones, rebeldía, todo aquello que les está haciendo daño, tu sangre tiene poder y será destruida toda maldad en ellos. Ahora invite a muchas otras personas también para que hagan este rosario por sus hijos Para que ellos vean la gloria de Dios Si tienen alguna petición especial pueden enviarnosla a este número de WhatsApp al 313-802-4188 O al correo electrónico fucomin arroba gmail.com No se te olvide dar un me gusta ahí en la manita izquierda hasta que quede azulita Y también les motivo para que no dejen de hacer este rosario y recomendarlo a otros Y suscribirse, es muy fácil, ahí es donde está la palabrita de color rojo Suscribirse, oprimen con el dedo hasta que aparezca la palabra suscrito Mis queridos hermanos Si quieren darle la campanita también con el dedo para que les llegue en el momento que quieran la información Es de mucha bendición para ustedes Los dejo con una hermosa canción del padre Juan Andrés Barrera, cantautor y predicador Paciente has sido conmigo Has sabido esperar Mi tierra seca y desierta Has hecho reverdecer Has hecho reverdecer Has transformado mi alma Has renovado mi ser Tu espíritu Tu espíritu me has dado Tu sangre me ha limpiado Tu sangre me ha limpiado Jesús Mi amor Jesús Mi vida Jesús Jesús Mi amor Jesús Mi vida Jesús Mi vida ¡Haz Mi vida Se ¡Haz Hace 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 mi ser tu espíritu me has dado tu sangre me ha limpiado Jesús mi amor Jesús mi vida Jesús mi amor Jesús mi vida Jesús mi amor